Buenos días. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy es domingo, domingo sin estrés. Primero de octubre. Y en este domingo primero de octubre yo quiero compartir con ustedes un tema que es una plaga de nuestro tiempo. Le llaman la plaga del siglo XXI. También le llaman el siglo de él, ¿no? También le llaman la enfermedad de él. Ese fenómeno nos abarca todo y nos toca a todos. Pero antes de dar los detalles recuerden que llegamos cada domingo gracias a Francia a Balboa o Francia a Brick. Ella es mortgage banker. Puede asesorarle en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o si quiera renegociarlo. Francia es una estrella en el campo de las hipotecas es mortgage banker en cualquier estado de la Unión Americana. Llámenla al 718-344-0819. Francia a Balboa o Francia a Brick. Una estrella para su préstamo hipotecario. Y gracias a la cooperativa Vegas Real, que es una marca país, un ejemplo nacional, la decana de las cooperativas dominicanas. Asimismo, le damos la gracia también por el domingo sin estrés a la Casa de las Medias. La Casa de las Medias tiene piernas, para piernas bellas, tiene las medias más saludables. Llame al 809-685-0903, la Casa de las Medias. Miren, en la mitología griega existía un dios que era el primigenio. No el más importante ni el padre, porque Júpiter era el padre de todos los dioses. No, Júpiter es el rey del Olimpo. Pero al rey al que me refiero es el rey primigenio, porque es el primero. En él están todos los demás. Hablo de Cronos. Cronos es el rey, el dios del tiempo. La palabra Cronos quiere decir tiempo. Ahí viene la palabra cronología. Viene la palabra cronológico. Todo lo relativo al tiempo. Entonces, Cronos era hijo de Gea. Gea es la tierra. Y se casó, o tuvo como compañera, a Anaque. Fue su compañera. Anaque, fíjense qué mundo, ¿no? El de los griegos. Cronos es el tiempo. Se casa con Anaque, que es la diosa de lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable del tiempo? Y dentro del tiempo, la vida que termina, ¿no? Anaque era la diosa de la inevitabilidad. Ese campo de la mitología, pues nosotros lo adaptamos a la vida racional. O los compartimos, ¿no? En el mundo occidental. Lo que quiero señalar es que Cronos es el dios del tiempo. La enfermedad de este tiempo, la enfermedad de esta era, es la obsesión por el tiempo. La ansiedad, la pulsión por producir y por consumir. La gente está obsesionada. Quiere que no me rinde el tiempo. Quiere que el tiempo se alargue, se estire. No me da el tiempo. Mi tiempo, todo es el tiempo. El tiempo es oro. El tiempo, en realidad, el tiempo no pasa. Sigue siendo el mismo. Quienes pasamos somos nosotros. El tiempo no se gasta. Quienes no gastamos somos nosotros. El tiempo no arrolla. Quienes no nos arrollamos somos nosotros. ¿Qué hemos hecho de esta convención que se llama tiempo? Hemos hecho una obsesión. Una obsesión que nos genera ansiedad, intranquilidad, desasosiego, incertidumbre. Y algo que va ligado constantemente a nosotros en el manejo y en la administración del tiempo. El estrés. El estrés. Hay una interesante y destacada psiquiatra que yo he leído un texto de ella y he visto sus videoconferencias varias veces. Y también su podcast y las entrevistas que le han hecho. Es de una familia de psiquiatras y de neurocientíficos españoles. Ella se llama Marían Roja Estapé. Marían Roja Estapé es una estrella porque comunica muy bien el conocimiento científico. Lo divulga de una manera muy interesante y asequible para el público común como nosotros. Ella dice que esta obsesión, esta rapidez, esta prisa por hacer la cosa y por rendir en poco espacio de tiempo ha llegado a convertir al ser humano en un instrumento del tiempo. No utilizamos el tiempo como un instrumento para nosotros hacer la cosa. Es el tiempo que nos está usando a nosotros. Entonces dice que eso se ha convertido en una excepción tan seria, tan demandante y agotadora para las personas que se produce lo que ella denomina cronopatía. La enfermedad por el tiempo. La enfermedad por la obsesión del tiempo. Por tratar de que el tiempo rinda. Por tratar de que el tiempo nos dé para todo. Y por nosotros asumir una velocidad de vida que termina rompiendo nuestro esquema de salud. Nos daña la salud. ¿Por qué? Porque la ansiedad, la intranquilidad, el desasosiego produce un estrés tremendo. El estrés es la reacción que tiene el organismo en toda la economía del organismo a los embates de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Es decir, el estrés produce en nosotros un estado que en principio es positivo porque es una alerta, es una alarma que te dice, espérate, te estás durmiendo, detente, descansa, se va manejando. O te dice, óyeme, te sientes agotado, ¿verdad? Ah, detente, descansa, respira, bañate, tómate unos minutos, duerme de ser preciso. Ese sistema de alarma también lo prepara para una especie de alerta permanente, para afrontar el día a día de la vida, de la existencia. Pero cuando eso se vuelve crónico, entonces hay una hormona que se llama, un neurotransmisor que se llama cortisol. Y ella lo describe muy bien. El cortisol se produce como reacción al estrés. Le llama la hormona del estrés, la sustancia del estrés. El cortisol cuando está elevado, porque siempre estamos en alerta, porque no tenemos tranquilidad, entonces el cortisol produce daño. Mucho daño. Porque es un esteroide. Es una sustancia esteroidea. Y por lo tanto, su efecto inicial es beneficioso. En principio, pero cuando se mantiene en niveles altos, constantemente, entonces deteriora la salud, altera el metabolismo, altera el sistema circulatorio, altera el sueño, altera todo. Por lo que dice Marianne, esta piel le llama, rojas esta piel, le llama cronopatía. Crono viene de tiempo y patos, patos quiere decir sentimiento, emoción o sufrimiento. Por eso es el sufrimiento del tiempo. La patología del tiempo. La cronopatía. Es decir, nos volvemos cronopatológicos. Esa obsesión por el tiempo. Mientras más desarrollado el país, más velocidad, más fugacidad, más intensidad se exprime de la vida. Mientras más desarrollado, mientras más nivel de vida queremos, más exprimimos el tiempo. En los sectores medios y medio altos, es decir, la gente que tiene bienes, que tiene estabilidad, que tiene buena vida, que tiene buenos ingresos, la capacidad y el deseo por rendir, por seguir produciendo, aumenta constantemente los estresores de su existencia. Es decir, los momentos, las circunstancias que generan una gran cantidad de estrés. Por ende, esta enfermedad del tiempo, la cronopatía, no está asentada todavía como una enfermedad registrada en el DCM y en los textos y en los lugares donde la Organización de la Salud clasifica las enfermedades. Pero yo estoy seguro que en poco tiempo la van a incluir. La van a incluir porque es una enfermedad psicoemocional, psicoafectiva, lo que genera todo el desorden que produce en uno, esta obsesión por el tiempo. Además, si no la incluyen, va a quedar como una tipificación de una era real, de que la gente tiene un problema serio, no solo para dividir y compartir, sino para administrar su propio tiempo. No es que no se hagan las cosas, no es que no se produzcan, no es que no se actúe con rapidez, pero usted no puede hacer de la vida una intensidad y una constancia de lo rápido, de lo efímero, de lo fugaz, de la velocidad del tiempo, porque lo va a aplastar. Entonces, la cronopatía es la pandemia de esta era, es la enfermedad de este tiempo. Hay que tomarse espacio del tiempo para descansar, para disfrutar, para leer, para conversar, para dialogar, para tomarse un café, para irse al campo. ¿Por qué? Porque al final, toda esta velocidad que usted está imprimiéndole a la vida, va a terminar, ¿sabe qué? Medicada. Medicada. Entonces, todo lo que usted hizo, todo lo que proveyó, toda la velocidad que usted se tomó, todo el tiempo que usted trató de ganar, lo va a pagar el medicamento. Ansiedad, gastritis, colitis, insomnio, estrés y depresión mínimo. Además de que le afecta muchísimas partes orgánicas. Hay gente que no va al baño a orinar, se le olvida orinar y retiene esa orina. Hay una cistitis, una uretritis, los hombres una protatitis, constantemente, hasta que se vuelve crónico y no hay antibiótico que les resuelva. En fin, se necesita ocio positivo, saludable. Se necesita detenerse en el tiempo para vivir, tener una vida menos traumática, menos estresante, menos agobiante. Gracias, Francia, a Valois, o Francia Brigade, y en Morguex Banker, llámela al 718-344-0819. Asesore su préstamo hipotecario de primera vez que usted quiera renegociarlo. Francia es una estrella en cualquier estado de la Unión Americana. Y gracias a la Cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional, así mismo, nuestro agradecimiento a la Casa de las Medias, que tiene todas las medias que usted necesita para una circulación eficiente, eficaz. Teléfono 801-618-50903. Terminamos así el tema de hoy de la cronopatía, de la cronoenfermedad, de los cronopatológicos. Como el tiempo nos enferma con nuestra ansiedad para producir, para rendir y sobre todo para tratar de tener que al final lo que tenemos nos lo quita el mismo problema que nos genera la intensidad del tiempo. Nos vemos mañana. Dios mediante.